El príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed Bin Zayef al-Nahayyan, se reunió este lunes en el Emirato con Yanqie Su, el representante especial del presidente chino Xi Jinping, para tratar de impulsar la cooperación bilateral y la iniciativa de la Franja y la Ruta. El príncipe heredero declaró que la visita de Xi a Emiratos Árabes Unidos el año pasado elevó la cooperación bilateral a un nivel superior. Al-Nahayyan enfatizó además que bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a implementar junto con China todos los consensos alcanzados entre los líderes de los dos países, a ampliar la cooperación y coordinación en asuntos internacionales y a impulsar la asociación estratégica integral. Yan destacó que la cooperación bilateral, especialmente dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha avanzado sin contratiempos y que ambas partes garantizarán toda la coordinación pertinente para obtener más resultados prácticos y beneficiar a los habitantes de los dos países.